¡Suscríbete al canal! ¡Ay, maquilla! La composición de esta canción surgió en mi habitación, mi guitarra y yo. Salió la tonada así, nomás hice un acorde, salió la tonada. La niña bonita que tiene la cosa a todos, tiene cruzada, le gusta a todos sus modos, me corta muy mal si nadie nos ve, a las diez un voto y lo vi por usted. Y así nació mi guitarra en mi cuarto. Me mandó una nota de voz cantando la canción a capela, era la primera parte de la niña bonita que tiene la cosa a todos. Me la mandó y a mí me gustó, después me mandó ya la pista, como que fue así bien rápido, yo me di cuenta desde el principio que todo era bien rápido con él. En la mañana estaba con unas cremas oleosas en la cara, parecía que tenía una cara en la de grasa y me dijo que estaba bonita. Sí, sí. Bonita, mi amor. Es hermosa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, pero no lo notamos en ese momento. Claro que sí, claro que sí. Los primeros días no. Sí. Era plan de trabajo. Narancas. Claro que sabíamos, los dos sabíamos. O sea, hace el que no, pero en realidad estábamos muy emocionados por ese viaje. Ah, sí. Claro que sí. Sí, sí, dije que sí. Saltero, pero sí es cierto. Ya estás un minuto tan mal. Nos miré bien, Marta. ¿Quién está? Todo hizo la nación, ¿no? La cosa esa que si ya eran novios... ¿Antes del...? No, dijeron en la grabación de Belly Belly. Claro que nos gustó, vamos en la grabación. Claro. ¿Cómo te sientes? Yo vine a probarles a decirte que me veo bonita. No, me voy a decir que me veo bonita. ¿Estás cómoda? ¿Te lo veo bonita? Vean. Vean lo que tiene. Una vez lo publicamos en las historias y como que no se veía si somos nosotros, chicas. ¿Qué tiene? ¿Se acuerda tu teléfono? Porque sí, no, a veces. Me van a decir. Ah, en comentarios. ¿Se acuerda a decirme avisa? Sí, pero no, 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 no. ¿No comes nada? No. Ve a tenerla así. Sí, bye. Adiós. Adiós. ¿Antes de la canción? No, pero en el video. En el video sí. ¿En el video? ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué estaban haciendo en el...? ¿Qué? Ay, ya estaba grabando. Tu mamá va a hablar en el video y me va a decir, ¿qué ya estaban haciendo, amiga? ¿Qué demás estabas cuidando? Habla en F. Con esa canción queremos transmitir más que nada un sentimiento. Es uno solo, pero es de dos personas, entonces queremos transmitir felicidad, alegría, también para que bailen y todo eso. Que la disfruten, claro, que es una canción que la pueden poner en cualquier momento, ya sea que están arreglándose, o en el carro, o incluso están a una fiesta, la pueden poner. O algo muy real, algo muy mutuo, que cuando sientes algo por una persona y haces lo que sea o dos, lo que sea, no te importa nada por estar con esa persona, siento que es como, ya se sale de lo usual que se haga en una canción de amor. Se sale de eso, se va por algo más rebelde, más bandido. Papi, me pongo si me dices, papi, conmigo tienes trato. VIP, tus caderas me prenden. Estás candente, tan diferente. Para mí representa un cambio muy grande en mi vida, y aparte en lo que es el inicio de mi carrera. Después de esto yo sé que van a cambiar muchas cosas, y nada, es una atención después, y para mí representa también algo muy bonito que surgió por esta canción. Algo muy bonito. Hablando de mi trabajo, algo como diverso, o sea, es como algo diferente que jamás había hecho. Y estoy muy contento, porque con esa canción pues conocí a esta mujer, interactuamos más y se dio la relación. El secreto me dices que sí, y, 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 y. Fue una satisfacción trabajar con esta mujer, con esta mujer tan inteligente, tan trabajadora. Y la verdad me sentí muy a gusto, muy cómodo con todo el equipo de Sony, Miranda. Nos sentimos muy cómodos y creo que estamos muy felices con el resultado. Sí, fue una nueva experiencia también para mí. Yo me acuerdo que estaba muy feliz, muy emocionada por lo que se ganía. ¿Te acuerdas que buscábamos cualquier excusa para vernos? Lo que sea. Así... Ya está la fecha. Lo que sea, lo que sea, ya sé. Como si no nos pudiéramos ver, buscamos cualquier excusa. Ya sea, no sé, en el avión de, ah, un sport, un café. Y habíamos cogido, oh, vamos por tal cosa. O, ah, te traje un chocolate y ahí va. Y me llegó el chocolate. O te traje una boba. Ah, sí. Te traje una boba, no, gracias. Esto fue bonito porque todavía no estaba tan... Bueno, estaba formalizado todavía. No estaba formalizado, estábamos como... Estábamos conociéndolo. Fue muy bonito. Una experiencia muy buena. ¡Felicidades! 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 Y nada, los invitamos a todos a que escuchen BeliBeli en todas las plataformas digitales. Si no es que está disponible, igual vean el video oficial. Les contamos ya un poquito de la historia del detrás de este gran video que les dejamos. Y nada, ¡nos vemos!